Sin duda, este programa permitirá que se multipliquen las oportunidades de empleo formal para muchos jóvenes y que además se conviertan en talento calificado con experiencia práctica. Además me entusiasma decir que hay mucho interés de las empresas por participar en el programa, así que iremos sumando más oportunidades para nuestros jóvenes. Nos da mucho gusto el poder arrancar y participar con el programa de formación dual a nivel licenciatura, con el cual estoy seguro que daremos un paso más para lograr hacer un cambio en el mercado laboral y adaptar a las nuevas generaciones de estudiantes a las necesidades tan cambiantes de la industria en general. Que se sepa que hay esa calidad en Tlaxcala para poder atraer a otras empresas que vengan a invertir al Estado. La mano calificada de los tlaxcaltecas es la mejor de todo el país y por eso hay empresas tan exitosas. Porque el fin de todo este proceso no es solamente tener mejores técnicos, no es solamente tener, como comentábamos en el desayuno, jóvenes que estén trabajando ahora en Alemania o en Corea. Queremos jóvenes que trabajen aquí, en Tlaxcala. Queremos jóvenes que se dan cargo de sus comunidades aquí también. Reitero el compromiso de Coparmex hacia el diálogo, el diálogo abierto, el diálogo con respeto. Celebro que en este lanzamiento en Tlaxcala de lo que es la formación dual a nivel licenciatura, estemos presentes tanto el gobierno como el sector académico y el sector empresarial, porque colaborando juntos es como podemos tener un mejor México y un mejor Tlaxcala. Gobernadora, cuente con nuestra colaboración. Y también felicito a la Coparmex porque haciendo este gran esfuerzo para que muchos jóvenes hoy puedan sumar sus conocimientos, su experiencia, sus ganas de salir adelante, pues va a ser de mucho más beneficio para que muchos jóvenes se queden ya capacitados en las empresas y podamos lograr que nuestras empresas tlaxcaltecas tengan a jóvenes cada día mayor preparados. Estamos, por supuesto, en la mejor disposición de colaborar con el gobierno del estado en el logro de estas metas y en el logro también de su plan de desarrollo. Señora gobernadora, cuente con nosotros plenamente. Confiamos en su plan estatal de desarrollo, señora gobernadora. Muy seguramente contendrá estrategias decididas para fomentar la inversión, la conservación y generación de empleos formales. Este proyecto pues tiene que dar para no nada más 50 jóvenes, para muchos más que quieran fortalecer sus conocimientos y que los veamos en otros países, no porque queramos que se vayan, sino porque sabemos que también tenemos que demostrarles al mundo lo que saben hacer los tlaxcaltecas. Y sigamos haciendo una nueva historia por todos los jóvenes de Tlaxcala. Muchas gracias.